O a todo el mundo pasan seis minutos o ocho minutos, me tengo que poner la gente a ver de lejos. Ocho minutos después de las cuatro de la tarde, doce grados de temperatura. Empezamos con la rebelión de la bailante y dirán, pero pará, el gordo le erró. No dijo que estaba Luana, no, es que la rebelión de la bailanta va a estar este próximo sábado porque las cumbiarachas hacen su tercera fiesta acá y vamos a tener entradas para regalar. Entre hoy y mañana, vamos a hacer mañana, vamos a hacer el sorteo. Pero todos los que quieran participar por entradas, a través del 098-979-979 vamos a regalar entradas mañana para que se puedan ir a ver a las cumbiarachas que van a estar en la sala del museo. Y le voy a decir a mi invitada, que la quiero muchísimo y que le debo, no sé, que le dé un desayuno, una cena, no sé qué es lo que le debo, que se pongan los auriculares porque armé una cosita para nada. No es nada, el otro mundo lo armé en un ratito. Esto es como tipo, mirá, me puse lo primero que encontré. Ok. ¡Gracias! 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 Musicalmente, no sé si le pegué en los enganches, pero es como mostrar que estás haciendo de todo! ¡De todo! ¿Y qué has hecho de todo, Luana? ¿Qué? Guau. Digo, ahora que lo pusiste así, todo musicalmente. Y además arranqué desde Lucas Hugo, nomás charanga. No, no, no. Hasta no te va a gustar. Hasta no te va a gustar, ¿no? ¿Qué carajo la Luana, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luana? ¿Y la muchacha que cantaba en la iglesia? ¡Salud! Hoy es día de picada, así que nada. Es día de entrevista central. Te estamos malcriando. Me malcrian de verdad, pero ricos, génios. O sea, no hay chance, no hay chance. Estamos en pleno vivo ahí. También. Así que si quieren entrar también al vivo de Luana. Estamos. Estás cantando de todo, estás buenísimo. Has hecho cosas que están re buenas. Y hablando con Mariano Bermúdez, como me pasó, con la gente del Cumbia Club, que tenemos una re buena relación. Es como eso, como que se echan la culpa uno al otro de que están subiendo la vara muchísimo. De que vos has puesto la vara en un lugar increíble, que el Cumbia Club está poniendo la vara en un lugar increíble, que Mariano Bermúdez dice, los del Cumbia Club también dicen que Mariano también está poniendo la vara en un lugar diferente a donde estaba la música tropical, por llamarlo de alguna forma. Sí, obvio. La verdad que Mariano fue el candidato y el pionero en decir, che, es hora de componer, básicamente. Tipo que es algo que lo recontra admiro y lo recontra al respeto por eso, ¿no? Porque estamos hablando de que es justamente el poeta, entonces nos demostró que con la plena sí podemos componer igual, ¿no? Porque casi siempre veníamos con el tema de los covers y demás, que es algo medio trauma que tengo, porque, o sea, también sacas a veces inéditos y no te lo escucha nadie, entonces como que... ¿O demora más? Sí, no sé, es raro, es raro, pero está, en verdad, así por ejemplo fue el primero que acercó a Rodrigo Tapar y por ejemplo a la plena, ¿entendés? Hicieron un roto remix, y ahora Rodrigo lo anda cantando por toda Argentina, por todas partes, entonces como que un argentino le gustó a la plena, que es muy difícil, entonces como que está, la verdad que hay que ser muy agradecido con Mariano en ese sentido. Y llevar esta otra dimensión implica también que estás haciendo pila de cosas. Acá se escucharon cuatro o cinco remixen nada más, pero has cantado con los cuatro pesos de propina, con millones, que hay un montón de gente, pones Fit Luana en YouTube y aparecen un montón, grabados con un celular o grabados de verdad. ¿Cuándo, cómo se da ese paso de, no sé si salir de un lugar de confort, pero estás en un lugar increíble en el que podías haberte quedado mucho tiempo y empezaste, por ejemplo, a cantar El Poeta dice la verdad en un cosquín rock, cuando por primera vez, cuando estabas representando la música tropical por primera vez en un cosquín rock, ¿no? Increíble. O sea, todo fue el impulso gracias a Miguel Leal y Juliana Bengoa, que son participantes, y Martín Moreto de ese entonces también, que estaban en cuatro pesos y también con Gastón, el cantante, que quería que, o sea, a él le gusta la plena CBA y quería hacer algo conmigo, entonces lo primero que se le ocurrió fue invitarme a cantar Mi Revolución, o sea, tipo, what the fuck, el fucking himno, tipo... Y le digo, ¿ustedes están seguros? Y al final fue una locura porque justo ahí, la primera vez fue en sala de museo, este... y fue muy lindo, la energía fue, para mí inclusive esa fue la mejor versión hasta ahora, pero claro, la gente cuando entré y al principio dijeron, what the fuck, ¿quién es esa? y dijeron, ah, Elwana, y hay videos que se escuchan tipo diciendo, Elwana, Elwana, como diciendo, what the fuck, ¿qué es acá? Hasta que empezaron a escucharlo y nada, quedó hermoso, fue un momento muy especial, y a partir de ahí lo vio, eso se creó la puerta a que Fran Nasser viera y le diera a Noteche, y si me tomamos a Elwana a cantar también en ese momento, yo ya había visto que habían invitado a Argentinas, lo hicieron con Karina, bueno, estuvo Mary Deal en el Centenario, bueno, Julieta Venegas obviamente, Natali Pérez también, entonces como que venían haciendo esas versiones, y yo dije, está mi momento, porque aparte el tema de Note, chau, o sea, tipo, nos creía todo el Uruguay se creó ese tema básicamente, o por lo menos mi generación, todos nos creíamos con ese tema, entonces, es como que eran muchos himnos juntos, que terminó en el desarrollo de llegar al Cosquín, que también creo que fue el uso ese de Note, y bueno, y ahí fue cuando decimos, ok, seguimos con los himnos. Ya que estamos. ¿Qué himno falta? El otro día estuvieron por acá, en realidad le estrenamos la canción un día antes de que saliera, y estuvieron por acá, yo lo creo que esa parte que estuvo contando, un poco medio como sonrojándose el espuntona, que era tipo, vos sos el de la trampa, cuando surgió la oportunidad de conocerse a través de Masterchef y demás. Es que a mí me pasó mucho, yo desde muy chica, no sé, sí tuve cercanías con la música uruguaya, pero fue muy poca porque a nosotros nos invadió, desde las XO, básicamente, nos invadió YouTube, entonces era todo pop, todo Justin Bieber, One Direction, Ariana Grande, Katy Perry, tipo, era todo, yo estaba re para esa, y para la cumbia villera, full cumbia, full cumbia villera, full charanga, entonces como que nunca le presté atención a las bandas, acá en Montevideo me invasó, incluso con La Plena, por ejemplo, yo tampoco conocía a Jesse Prieto, por ejemplo, y me fue a saludar, y tipo, por ejemplo, todos los músicos dijeron, pa, no sé qué, mirá a quién viene, no sé qué, que yo tipo, lo vi y dije, pa, no tengo ni idea quién es este señor, qué horrible, ¿entendés? Y después de saludarme, súper buena onda, obviamente, dijiste que lo amamos, le mando un beso, me dijeron, no, es el cantante de Caribe con acá, yo digo, pero el cantante de Caribe con acá no era Gerardo Nieto, y al final, tipo, después me enteré que habían 50 cantantes más, porque estuvo Pinocho, estuvo este, entonces como que está, tuve que estudiar toda, y lo mismo pasó con Ale, yo me acuerdo de la trampa, y digo, tal, la huella, el cartel rojo con la huella, tipo, que fue lo último que recuerdo, no sé cuándo fue que escuché eso, no sé, en 2000, no sé, tenía 5 años más o menos, entonces me quedé con eso, nunca lo había visto a él, dije nunca, uy, él es el cantante de trampa, entonces, cuando me lo encontré en Masterchef, yo soy así, viste, en espontánea, y digo, ¿y vos? Hola, encantado. Mucho gusto, ¿a qué haces? ¿qué te dedicas? A sus camarógrafos, ¿qué haces acá, no? Claro, porque te saluda a todo el mundo, tipo, yo chusmada, digo, ¿quién es? Y claro, cuando me dice, no, y humildemente, ¿no? Y no, yo soy cantante, estoy ahora, escuché la voz, digo, cantante, ay, ¿qué cantás? Y dice, y, bueno, estoy con un dúo, no sé qué, y canté la trampa, no sé qué, ¿la trampa? ¿La trampa? Y el poeta dice, ¿la verdad? Sí, eso, no sé qué, digo, ¡ah! Y empiezo, quiero llorar, tipo, adelante, tipo, re, no sé qué, la risa. Y tal, y ahí, tipo, después nos encontramos con Noté, también ahí en el teatro, y pegamos re, hubo una muy linda energía, la verdad que, Ale, es una energía muy linda, una artista muy, muy amable y muy liberal, la verdad que, por algo también aceptó, y compartió, y demostró apoyo, cuando pasó todo el cosquín, ¿no? Porque por ahí, otro rockero me dice, oh, está, botija, muy lindo, pero no da. Seguí cantando plena. Claro. Y él no, al revés, me dijo, oh, está bien. Estuvo divino, y te jugaste pila ahí, porque fue, tipo, va a haber sorpresa, pero era sorpresa, sorpresa. Era una piña. Claro. Vos te jugaste la ropa ahí. Es que, es como que me pusieron, cuando me nombraron en el, como en el flyer, tipo, todo el mundo, empezó como a poner, a tirar las piedritas. Claro. Y esta que hacía acá, que no sé qué, que era la pelena, que no sé qué. Entonces tengo que devolver la jugada, o sea. Claro. Una jugada, tipo, esa histórica, un gol de media cancha, así, tipo. Y está, y fue eso lo que intenté hacer, no sabía que iba a salir bien, ¿no? Viste que le podés pegar y se te puede ir para... No, pero los músicos que tenés son increíbles, porque tu banda, estamos hablando contigo. Es que ahí era la base de todo. Claro. Hoy estoy hablando contigo, pero cuando hablo contigo, en el fondo está Gustavo Vodanoich, está La Ligance, está Los Leal, por tirar algunos nombres de memoria que me acuerdo ahora. Sí, obvio, no, no. Adrián ahí con la viola. Sí, claro. Este, no, o sea, todo repuesto, Lucas Bunker, tipo, de, la verdad que, pues eso también fue lo que dije, o sea, yo me animé a hacer ese tema porque sabía que tenía ese respaldo de ellos, ¿no? Tipo, esta banda lo puede hacer. Y fue lo que le dije, le dije, porque cuando le dije, vos, vamos a ser el, ¿por qué te dice la verdad? Entonces me dijeron, ¿qué? Y Adrián, tipo, Adrián, el guitarrista que es fanático, tipo, se le brillaron los ojos como diciendo, pa, vos, es el momento, claro. Claro. Y todos dijeron, ¿qué? ¿Estás segura? No sé qué. Y uno tiró, está, pero lo hacemos, le digo, no, vamos a tocar rock. Yo, o sea, ¿vamos a un festival de rock? ¿Vamos a tocar rock? ¿Querían rock o vamos a dar la rock? Claro. Y ahí le mandamos, salió. Qué divino. Ahora vamos a ir para atrás, no, pero yendo para adelante se vino un teatro de verano y que ya, bueno, ¿no te va a gustar, por ejemplo, te llevó al teatro de verano también? No, me bendijo ahí, yo no lo conocía. No conocía, no. Te lo juro, había ido a ver a la Catalina una vez nomás y después no fui más y después no fui más hasta que después de ir a teotar, sí, hice todo carnaval, ahí lo vi un poco más, tuve muy poco porque tenía todo fechas en enero y febrero, son muchas fechas de festivales, pero nada, ahí vi un poco lo que es el trasfondo ese carnavalero increíble que también me voló la cabeza, nuestro, yo le dije, nuestro Brooklyn, Uruguay. Sí, te escuché o te vi en la Dove que dijiste algo así como que te estabas acercando más al candombe, por ejemplo, que estabas como, no voy a decir descubriendo porque sería demasiado atrevido, pero como que estabas No, igual, sí, súper descubriendo, en Colonia el candombe que hay es muy poco, o sea, había unas compasas nomás, una, la de mi barrio era Caracú Quemado, ponele, que creo que es un poco bastante más conocida. Es conocida así Caracú Quemado. Sí, obvio, pero tal, no era que los curtía, porque tal, era en otro barrio, tipo, yo para ahí, en ese momento estaba para eso, para el pop y jugar al fútbol, tipo, no era tanto. ¿Y esto qué hace acá? Bueno, mirá, mirá, el Chacho Ramos se está llamando. Tranqui, tranqui. Chacho, disculpa, te atiendo así al aire, Chacho, estoy en plena entrevista con Luana, al aire en la radio, si querés decirle hola, podés decirle hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, dale un beso grande, lo diste ahí, siempre le decía un post. Es bueno, lo hicimos en el aire, ahora después te llamo, Chacho. No, no, Chacho, chacho, para, Chacho. No queremos, que Carlos. Que creas, vos que acabas de cantar con él en el Prado. También, este, un sueño cumplido, este, yo a Carlos, ya no sé, mirá, Carlos, Chacho Ramos, los amo de Swing, Calipso, el subió Caracol, no sé, todo, o sea, literal, me crié escuchando, la otra, hace poco estaba hablando con alguien, de eso, de que, o sea, literal, mi música uruguaya era eso, toda esa cumbia norteña que me la daba papá, que nos internaba a escuchar Mogambo, Calipso, soy yo de Caracol, soy yo profesional, tipo, para, ¿entendés? Pero ahí, ahí, fuimos para atrás, ahora hablamos de la, decime la fecha ya del Teatro Verano. del Teatro Verano, el 2 de Diciembre, 2 de Diciembre, eh, queda, menos de un mes y medio, no, un mes y medio. ¿Y te tiene, te tiene muy preocupada? ¿Te tiene muy, me tiene muy preocupada, obviamente. ¿Adrenalínica? ¿Cómo te tiene? preocupada, adrenalínica, ansiosa, este, quiero, lo que pasa es que yo necesito saber como que ya esté, tipo, así, ahí, tipo, como, claro. Y no, es todo un proceso que, que todo el mundo me lo dice, bueno, estuve con todos, ¿no? Que han hecho con él y todo, y me dijo, está, disfrutalo, mirá que el proceso de creatividad del espectáculo, de esa magnitud, es, es estresante, pero es divina, y está, y aparte, es eso, yo, o sea, yo quiero todo, no sé, tipo, va a verte todo. Además, estás preparando, me imagino, estás preparando una tremenda fiesta, porque vos sos de la que, de las que no pierden ningún detalle. Hay after party, ¿Vos haces todo? O sea, digamos, inventás todo, producís todo, ¿cómo? No, no, tengo un equipo, tengo a Juliana Bengó, que estoy detrás, a mi hermana, bueno, todos cooperamos, Diego, los músicos también. Pero a la hora de armar, digamos, bueno, vamos a armar el show, que es mucho más que una lista de canciones, el teatro de verano. Sí, no, bueno, ahí, más que nada es justamente, nada, estamos con Juli ahí al firme, este, mi hermana también colabora, y después por otra parte, que es más que nada todo lo que ya es el montado, el montaje del show y demás, es MMG, que es esta discográfica, que también ellos producen siempre los espectáculos, entonces, están ahí al firme. Vamos a hacer la pausa ahora, porque te quería preguntar algunas cosas desde más atrás, por ejemplo, que cantabas en la iglesia, historias de esas. Todas esas cosas. Todas esas cosas, porque, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste? Yo no sé. ¿Cómo llegaste? Yo voy. ¿Vos vas, no? Para adelante, sí, obvio. Porque, nada, no soy de preparar demasiadas entrevistas, más que de tirar algunos títulos, para poder sorprenderme, pero, varias veces, vi el título de tu canto en la iglesia, y me hace acordar, yo tuve la oportunidad de vivir un año en Estados Unidos, y cuando llegué, mi familia era, mi familia de allá, digamos, ¿Fuiste a una iglesia con Coro Gospelo? Cuando llegué, yo dije, qué bueno que se puso Estados Unidos, Rock and Roll, no tenía ni idea de lo que estaban hablando, estaban hablando en inglés, y después me enteré que era todo gospel, y que era todos los domingos, había música en vivo en la iglesia, estaba divino, entonces trato de imaginar, porque yo no he ido a iglesias acá, donde haya gente cantando, más que bueno, el Ave María, yo qué sé. No, 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 eso es más católico. por eso, estas eran asambleas de Dios, y decían, ¡ay, pa, pum! ¡Claro! Esto me encantó. ¿Vos cantabas gospel? No, pero, por ejemplo, el evangélico es más alegre, no es tan himnos, por ejemplo, los católicos, y eso tienen himnos, entonces son todos más lentos, y demás, nosotros es tipo, eres todo, pero eres todo, eres la misma que es todo, y ahí yo estaba, pa, pa, tipo, era como que estaba bailando, y a mi mamá es adorando, entonces como que está, tenía toda esa mezcla, había canciones de adoración, más lentas, pero la libertad evangélica que tenés, es eso, el adorar con alegría, ¿no? Claro. Con gozo. Menos solemnidad, capaz. Claro, lo otro es más, tipo, mi amigo Dios. Sí. A mí me aburría, es un poco eso, entonces está, tipo, está bien. Qué grande, bueno, hacemos la pausa, estamos con Luana, ¿entradas a la venta dónde? En Ticantel, ya están disponibles, por favor, vayan a comprar, si no también pueden ir en redes de cobranza, no sé, repagos, ahorita todo, pero está, por web está de más, también, si son socios del club del país, tienen dos por uno, hay unas promos ahí, así que nada, activen, activen esas entradas. Y me acabo de enterar que somos auspiciantes con M24. Luana. Luana en vivo, la artista popular uruguaya de mayor crecimiento, por primera vez en el teatro de verano, 2 de diciembre, Luana, identidad. Entradas anticipadas en Ticantel, Montevideo Music Group, auspicia M24. ¡Eh! M24. Vamos bailando la pausa y volvemos, yo ya tengo las caderas aceitadas. Seguimos charlando con Luana, 31 minutos después de las 4 de la tarde, el 2 de diciembre, vamos a estar todos bailando en alguna parte del teatro de verano. Yo, para ver bien hay que ir abajo, para bailar hay que ir arriba ahora con las butacas. Así que tienen la opción de lo que quieran. O lo ven no muy tranquilos, pero muy de cerca y recontra gozados, o armamos un bardo arriba, ¿no? Hace un pogo, un pogo cumbiero. Va a ver tremendo. Sí, me imagino que va a ver tremendo pogo. ¿Te estoy hablando de...? Sí, me imagino. No, no vas a juntar una banda que esté separada, pero vas a juntar algunos músicos, supongo. Conociéndote, conociendo a Julie, conociendo la barra. Veá que, yo, yo, yo creo que, que todo pasa por algo, y a la misma vez todo puede pasar. Literal. La moneda está en el aire. Y yo soy muy impulsiva de, de cambiar las energías, de juntarlas, o de separarlas también. Tipo, como que tengo ese, un poco de ese poder, ¿no? Como que, pero el que mejor me sale es el de unir. No es que bueno. Así que... Está. Vayan ya mismo a Ticantel. Cuando digo vayan, es de viejo. vos. Esto de vayan es de viejo, me falta decir disquen. Vino para ahí. Sí. Chicos, vayan a comprar las entradas, porque van a vivir algo histórico. Tipo, y yo, después, no me hago cargo, si te lo andan llorando por las redes, diciendo, qué lindo, y compartiendo, qué lindo. Bueno, víbanlo ahí en el momento, porque va a ser, o sea, creo que no hay, o sea, la música ahora se escucha, por ejemplo, los videos, por ejemplo, los de Cosquín, que se repercutió así, pila de videos, estuvo de más, pero la gente que lo vivió ahí, tipo, el comentario ese de la gente, y todo el mundo me dice, tipo, vos, lo que se vivió ahí en vivo, fue increíble, y eso creo que es lo más lindo, de los espectáculos y de los shows, ¿no? Hasta tarde, divino, para gente que te ama, como Marcela, como Micaela, gente que dice que te vio el otro día, en la Plaza Serenis, siempre con toda la energía, Leonardo, Mariana, dice, un beso a los dos, una grande Luana, la energía que transmite es contagiosa, imposible no bailar cuando la escuchás, alguien que me decía que faltaba Luana, con cuatro pesos de propina, en la rambla de Punta Carreta, bueno, no podíamos ganar todos los que tocó, y además, lo que hice poniendo, sonaba tan bien, ya puse la de no te va a gustar, que es robado de algún celular de cerca, quedaba feo, feo en FM, pero, sí, la de, con los cuatro P ahí en la rambla fue, aparte fue con el atardecer, fue muy, la rambla es muy linda para vos, y tocaste, y tuviste la oportunidad de que te confundieran con Lali, pero sobre todo subirte a ese escenario, con Lali, con Daniela, con Laura Canoura, me está faltando gente ahora, Vanessa, Agustina Paella, Agustina Morales, mira, bueno, todas, o sea, menos a Laura, que no la conocía, que respetuosamente, pero no la conocía, y a Sofía tampoco, Vanessa Agustina, Paella Agustina Morales, y Soler Ramírez, literal, me crié escuchándolas, tipo, o sea, o sea, fueron parte de mi vida, Dame 5, Malatulla, Agustina, Paella, Vanessa, fueron parte de mi vida, de mi oído, de lo que tiene mi oído guardado, y mi corazón, eran ellas, entonces, tipo, cuando miro para el costado, tipo, estaba con ellas cantando delante de 50 mil personas, tipo, que, ah, por eso me iba para atrás y bailaba, tipo, estaba como en un plaño. Párate, ¿te sacaste las ganas de cantar sin equivocarte la canción de Níbal Sampallo? Claro, El río de los pájaros. El río de los pájaros, porque cuando lo fuiste a cantar, eso, eso me pareció fascinante, porque te hiciste la linda en una cama, frente a una cama, y te tiraste la letra. una boluda. Pero más allá de eso, aparte mi madre me decía, estudiar la letra, que es larga, estudiar la letra, que era, no, mamá, tranquila, 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 no sé qué, vos, aparte estaba la directora del sobre en ese momento, y me dijo, yo no puedo creer que te hayas olvidado la letra, porque es el mejor espectáculo, y te olvidaste de la letra. Y le digo, ¿por qué me ponen cámara, chicos? Yo que vengo de allá afuera, que nunca viven a la cámara. Era el primer mega espectáculo que estabas, o algo así, o por lo menos que tenías tanto. porque los otros, no, había hecho Festival del Mate, y había hecho Limar, pero en esos concursos, te hacen en escenarios aparte, ¿no? En escenarios mayor. Ahí, mira, te mandaban para el escenario mayor, entonces, tipo, fue mi primer, tipo, ahí me da dolonte, ahí, tipo, en la estructura, pensando que se me iba a caer un fierro en la cabeza, tipo, todo, las cámaras, tipo, mucha información, y está ahí, y está, eso me, pero viste, la vida te dio la revancha ahí. No, bueno, en el, en Punta Carreta. Y ahora el domingo estamos, eh, también en, en la Semana de Valleja, de vuelta ahí, en el parque. Ahí ya no te asusta nada, ya no te asusta nada arriba del escenario. No, no, ya no me asusta, al revés, los necesito, eso es lo que me está pasando. Te vi, y te presenté, creo, en, en la fiesta del mar, no, en la fiesta de la pesca, en la paloma. En la paloma. Te presenté en la paloma, ahí va. Uno ahí, ¿de dónde salió toda esa gente? Tipo, ¿what? Fue increíble. Increíble. O sea, mucha más gente era que la paloma. Y había una guacha también que cantó pila y todo, ¿te acordás? Que subió a cantar y que le dije, casi le decís, seguí vos, yo me voy. Es que la rompió, tipo, se comió al escenario, y dijo, ah, es mi lugar. Dije, bueno, mira, todo tuyo, dejáme, yo estaba... Hablando de energías y de escenarios, ¿cómo sobrevivís a los fines de semana? Que arranca, yo que sé, miércoles, ¿no? Estamos a jueves hoy. Bueno, en verdad estamos toda la semana, porque nos reunimos, hacemos notas, producimos, sellamos, este, la verdad que nada, eso, teniendo una vida saludable, lo más posible, literal, tomando mucha agua, diría mi profesora Camila Zapín, este, creo que es eso, y también la voluntad de querer ir y hacerlo, este, pero hay que tener una organización, sí, con las comidas y con los descansos, más que nada, Nosotros que hacemos mucha ruta, porque bueno, obviamente no somos rockstars, de esos que... Que van en helicóptero. No, o que andaban todos rotos y aguantaban. Ah, claro. Esa es la otra, pero no, 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 en este caso ya no se usa, yo creo que ya, ya pasó esa época. Ya pasó. Ya no se usan más eso. Y entonces tal, es eso, estar bien, bien organizada con la rutina, diaria para funcionar bien de noche. Claro. Y todo esto que estamos hablando, mucho color, muchas luces, mucho papelito de colores, y, y sos madre, porque cuando te digo cómo bancás todo esto, también implica, tener también la energía. Y doy teta. Claro. Hasta ahora, por favor. Ser, ser, este, hacer todo esto sobre un escenario, pero abajo, tener un mega show, al que no le puede faltar energía, que es el de vivir, el de vivir y ser madre. mal, mal, nada, y bueno, no sé, ahí ando media zombie, pero, nada, Taito, es un crack, tengo mucha, mucha red familiar, de contención, así que la verdad, que, que estoy pudiendo lograr las cosas, gracias a, a todos ellos, y ellas, así que, nada, la verdad que, que sí, pero sí requiere de una energía especial, la atención, el simple hecho de estar ahí, que, que por lo menos puedo estar, hay gente que, que ni siquiera la tiene, entonces, claro, creo que también, no, 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 no me martirio tanto con eso, no, eh, porque, a veces me pongo mal, y digo, pa, vamos, estoy, todo el día trabajando, y capaz que a Tau, no, me encantaría estar todo el día contado, o no mandarlo al jardín, y, y estar con él, claro, pero está, el niño también tiene que estar aprendiendo, y todo, y tiene que tener su, su desarrollo, y, y está, y a veces no se puede, el otro día te leí en una, en una publicación que decías, ojalá este, tipo, ojalá estés orgullosa de mí, o algo así, hayas terminado una, una historia que hayas puesto, en una foto contado. Sí, obvio, y sí, porque está, todo lo hago por él, o sea, me levanto a trabajar, para que él, no le falte nada, tenga, y está, y yo como, como persona también, ¿no? Trato de ser, la mejor persona posible, para que el día de mañana, nada, esté contenta de, de la madre que tuvo, o sea. Somos, somos también el contexto en el que nos criamos, y cómo aprendimos, y cómo, cómo aprendimos a zafar, y cómo aprendimos a meternos en un montón de cosas, y ahí, eh, escuché, bastante de tu familia, de mucha solidaridad, de una familia de mucha solidaridad, en Colonia, más allá de no ser una familia clase alta, es decir, de que tu familia, aparte, no sé si, si como consecuencia de una cosa o de la otra, pero, también capaz que de la mano, de la fe, y de la solidaridad, y de la colaboración, siempre, religiosa, también, eso, una colaboración social. Es que, a base de, de lo religioso, se crea lo, lo social, también, ¿no? este, esas bases de, de enseñar a, del prójimo, ¿no? Que no es siempre uno individual, eh, el prójimo, también, también lo necesita, y, y vos también a veces necesitas del prójimo, entonces, como que tal, es unida y vuelta, y, si yo tengo un, un pan enorme, que solamente voy a comer cuatro, y vas a lograr todo esto, porque yo no lo puedo compartir, a alguien que encima sé que, que no va a tener hoy, tipo, es simplemente ese pensamiento, entonces, estaba, mi ropa la compartía, mi, la comida, hasta que en un momento, mi madre me dijo, mira, escuchame, no, no pienses que tenés harina, harina y torta, para hacer todo, todas las tardes, porque si no, no, no vas a comer, y no, está, de razón, o sea, literal, o sea, no sé, éramos un, una familia normal, que, que no era que nos podíamos comprar ropa todos los días, o sea, teníamos un, un par de campeones para todo el año, tipo, era, claro, tranqui. Pero aprendiste mucho ahí, a partir de la familia, ¿no? Sí, obvio. A compartir, y eso, ¿cómo, cómo, cómo te sirve como contrapeso frente al, al gran desafío del ego, y de las luces de colores, y de la fama, y la notoriedad, y los contratos, y no sé qué? Vos sabés que, eso creo que también me ayudó mucho, porque yo, por ejemplo, nunca, tipo, me pintó esa, la de, la de marearme, o no sé, y es cuando, yo no había conocido hasta, hasta que conocí, tipo, ese, esos egos, que creo que, no solamente, es el ego, porque egos tenemos todos, creo. Claro, sí, no. Pero ese ego narcisista, sí. Yo le llamo ego narcisista, que tipo, él, esas personas piensan que, son ellos, y no hay nadie más que ellos, y no va a haber, no puede, o no puede haber alguien más que ellos, ¿entendés? Y no sé si, no va a haber alguien más que vos, pero sí, va a ser diferente, y capaz que, que en un momento, vos llamás a la atención, y en otro momento, vas a llamar a otra persona, porque no puede estar todo el mundo, tipo, sobre vos toda la vida, ¿entendés? Por algo, la fama y todas esas cosas, van cambiando, un día está de moda esto, y otro día está de moda esto, y está, y es así, rutinario, lo importante es siempre estar, tipo, o, o, o no, o, no sé, o sobrevivir, y entregar todo, a lo largo del tiempo, con continuidad, pero no es tipo, yo, y yo, y yo, y yo, y soy, no sé, como que nunca, y eso que lo agarré con 16, a mí me pasó todo, me han preguntado, tipo, che, y vos con 16 años, tipo, no, no, no te creías, tipo, la mejor país, y qué me voy a creer, la mejor país, y algo de arrancar aquí, y escuchame, pero, pero con 16, está teniendo un montón de, y está rada, tan, tan fatoruso, y escuchame, ubicarte, ¿entendés? tipo, me ha pasado de escuchar artistas decir, yo soy el mejor artista de, yo creo, yo creo que soy el mejor artista nuevo del, del país, y yo le digo, vos, bueno, me voy a estar escuchando rada, o fatoruso, escuchame, o le voy a ir a escuchar, escucha, sos un respetuoso, ¿entendés? si no, ven, ven 3 millones, 2 millones, y dicen, ah, estoy clavado, el estoy clavado, vos llegaste a ver millones en YouTube, sí, obvio, la primera vez que viste un millón, ¿qué pensaste? no lo asimilé como, un número grande, tipo, porque, yo veía, por ejemplo, Luisito Comunica y todo eso, y tenía, tipo, 20 millones y todo, y era pila, así, yo dije, está, o sea, es, están escuchando pila la canción, pero no era que tipo, pa, tengo un millón, me impactó, todo es, todo, lo de las reproducciones y los millones, todo eso, cuando pasó lo de Dinau, que ahí tipo, fue la primera exposición masiva que tuve, que tipo, todo el mundo hablaba, tipo, o sea, todo el mundo, sí, analizando, no chicos, por favor, capaz que hay alguien que me dijo, muchísima gente hablaba, a lo que me refiero, es que tenía 16 años, y de la nada, tipo, señores grandes, o sea, hacían programas hablando de mí, en las universidades, daban el caso, en las, por ejemplo, en los sociales y todo eso, se dio el caso, entonces como que, como que fue muy abrumador, y dije, ah, ok, como que hay, gente, como que estoy tipo en el ojo de la gente, pero, pero nada, nada más, nunca me creí más que nadie, porque todos somos diferentes, y cada uno da lo que da, y si a la gente le gusta, le gusta, y para los gustos, los colores encima, sí, claro, igual, la sobrellevaste, pues es un impacto, que te digan, bueno, no podés seguir cantando, o estás cantando demasiado, estás actiendo demasiado, estás demasiado puesta, es un impacto en un momento en que vas para arriba, y obvio, en el que vas subiendo, te sacan los escalones, obvio, o sea, no fue que me bajaron, me sacaron los escalones, me empujaron de vuelta para abajo, claro, tipo, estaba en el 7, y me dijeron, vení, escuchá, retrocede, cuatro casillas, me bajaron al 13, pero está, por suerte, lateral por derecha, corro rápido, y voy para arriba, ahí estabas jugando al fútbol, ya, sí, obvio, sí, 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 ahí ya había dejado un poco, porque estaba cantando, pero está, de vez en cuando siempre me juego mi futbolcito, cinco, ahí con mi amiga, Cintia, que le mandamos un beso, y todas las pibas, qué grande, ¿dónde jugabas en Colonia? En Colonia, en Juventud, en Club Juventud. ¿Y te veías jugando al fútbol para adelante? Porque también estamos hablando de un tiempo que capaz que no tenían la promoción, tiene hoy, ni las oportunidades que tienen hoy. en ese momento recién estaban apareciendo la moda de las pibas de jugar post al fútbol, el tipo de decir, che, este, porque o sea, era como muy incierto, me acuerdo que inclusive estaba la misma Esperanza Pizarro, que ellas son de Palmirense, allá de Palmira, entonces, tipo, para mí eran increíbles jugadoras, y yo, Agustina Sánchez también, que está en la Argentina ahora jugando, y yo les decía a vos, Gurisa, yo para mí, ustedes son estrellas del fútbol, ¿sabes? Y yo, tipo, me las reimagino jugando en Europa, y de esas decían, no, que no sé qué, que es imposible, y mirá, y se fueron. Y se fueron. Entonces, como que, como que fue muy lindo, y, y en un momento sí estaba reencarando, me levantaba temprana, hacía pretemporada en verano, en la arena, allá en Colonia, en el río, tipo, estaba re puesta, entrenaba, hacía bicicleta, comía súper bien, tipo, era, era, era re machito, ahí, tipo, estaba re, re paesa, y, hasta que tal, me agarró la noche, y dije, vos, no voy a poder con esto. No, o de día o de noche, no se podía con los dos. Exacto, entonces, dije, y yo te quería decir, el fútbol me divertía. Claro, pero te gusta mucho la noche, pero en el sentido que sos una tiba muy divertida, yo te he visto, nos hemos cruzado más de una vez, bailando, y canturreando, y no, y no es la de estar con, porque yo no tomo alcohol ni fumo tampoco, entonces no se trata de decir, bueno, nos vimos, yo no sé, chupando, repuesto, repuesto, no, nos hemos cagado, risa, bailando pila de lugares, en el medio de la gente. No, si yo soy muy simpática, muy sociable, este, no, y ahora encima, no estaba tomando mucho alcohol, porque está justamente eso, empezó lo estricto en la carrera, que es una de las cosas prohibidas, es el alcohol, o sea, no te digo que a veces, te dan ganas de tomarte una copita, pero está, si podés no tomar alcohol, para mí, para el cantante profesional, de élite, tipo, está, como que, cuesta, pero, de vez en cuando. Qué bueno. Se me escapa. Cuando hay un par de días libres, no. Sí, pero no, en verdad, siempre es sobria, hasta ahora, siempre es sobria, porque está, es por ahí. ¿Cuál fue la canción, el hit, que yo no me acuerdo? El que, el que dijiste, pa, cómo está sonando esto, o me empezaron a llamar, a ella, ¿no? A ella. ¿Y te sorprendió? Sí, obvio, sí, porque, la plena, la plena se escuchaban, llegó al interior, de una manera, icónica, tipo, me acuerdo que los paisanos, me decían, mirá, mirá, los paisanos me decían, mirá que yo, voy a ir a la plena, pero, vos, gurisa, me gustaba, no sé qué, o venían, tipo, gente de clase alta, diciéndome, mirá que yo, la plena, ni a palo, pero a vos te amo, no sé qué, y tipo, nada, y como que trascendió, trascendió, se empezó a escuchar en, en públicos que, ante la plena no, no llegaba, eh, o sea, porque en ese momento se gozaba, eh, los Negroni, las Atonga, eh, bueno, Marco Acosta, sí, pero no era, eh, que, no sé, no sé, fue raro, fue muy raro, como que eso, trascendió muchos, muchos estigmas, y muchos, muchos, muchos límites, bueno, o sea, he llegado a los, a los festivales, como Durazno, como el festival de Durazno, de Folclore, como el festival de esos temas, porque canto esos temas, y esos temas son los que más desplotan, entonces, eh, entonces, como que la plena llegó a, a esos lugares, a Loli Mar, a Loli Mar, tipo, solo, Pastor Uti, los Nocheros, ahí, escuchame, tipo, y cae un, un timbal gozando, entonces está, como que, como que, sí, hemos abierto esos, esas puertas, muy grandes, mirá que son grandes, o sea, y lo, y lo, lo reflexioné, y lo caí cuando ahora, en el Mar, que yo participé haciendo lo que se hace en ese festival, que era Folclore, claro, vos volviste, transformás en otra, yo, yo, volví, y, tipo, y, y, cuando, vi todo ese mar de luces, de 70 mil personas, ahí, y, tipo, y a lo lejos estaba el escenario, donde yo cantaba, donde yo canté, digo, dije, o sea, no puedo creerlo, nada, tipo, la vuelta de la vida, tipo, porque, aparte había cantado, con poncho, un poncho blanco, un frío de la concha, y, y, y canté todo, porque te decían, cantaba una, de un, de un, de un uruguayo, canté Cita Rosa, tipo, todo ahí, ¿qué cantaste Cita Rosa? Eh, Sama Por Vos, ¡Pah, qué lindo! Sí, y, 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 y quedé segunda, ni a palo pasé, sacá, tipo, me fui, me fui, me fui re quemada, me ganó una, una señora, que cantó La Niebla, no sé qué, nada, tengo 14 años, cambio en paz, y, 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 y yo, antes de irnos, por ejemplo, en ese momento, dimos la vuelta con mis padres, a ver el escenario grande, que ese día estaban los nocheros, y yo, le dije a mis padres, no sé cómo, pero yo voy a cantar acá algún día, de última, volvemos a intentar, y capaz que sale, porque a, a algunos jurados les gustó, no sé cómo fue, como que a uno les gustó, no sé qué, y, y, y me dejaron segunda, eh, pero, me acuerdo que miré el escenario, dije, yo voy a cantar acá, no hay chance, el Teatro de Verano es un sueño, ¿no? Que un sueño que vas a cumplir ahora, el 2 de diciembre, el otro día te vi sacando una foto, frente al Luna Park, por favor, por favor, por favor, el Luna Park, bueno, tan, por eso, el Teatro de Verano va a ser mi, la primera experiencia que voy a tener sobre eso, este, porque tan, los festivales somos siempre un montón de bandas, y todo, no van solamente a verte a vos, exacto, por suerte, eh, la gente siempre termina chocha, divino, bueno, en el Enemar hubo comentarios divinos, ahora en Florida, bueno, el de Durazno Rock, el de Durazno Rock, el de Durazno del Folclore, tipo, también, como que la gente queda súper alegre, pero, claro, ahora es tipo, che, te voy a ver solamente a vos, y hay gente, hay fans, que ya me ven todos los días, literal, tipo, van a todos los festivos, eso de, sí, están siempre ahí, y van a ir igual, entonces, como que tal, tenés que, que decir, bueno, ahora este show es estructuradamente para ustedes, claro, y, 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 fuimos con, con Diego y con, con uno de mis mejores amigos, Dienso de Colonia, y le dije, vos, yo, cuando, aparte ni siquiera entramos, lo vimos por ahí afuera, y yo no te puedo explicar la energía que sentí, tipo, con ese lugar, por eso me sacó una foto, más allá, porque si no, podía haberme sacado una foto para mí, claro, y sentí una energía, y yo dije, vos, yo, tipo, en algún momento, si la música me lo permite, voy a tener que cantar acá, en este lugar emblemático. ¿Cómo te estás yendo en Argentina? En el sentido de que, bueno, la plena, la plena, plena danza, como la tenemos en, en Uruguay tan arraigada, o la, más charanga, como que, somos como muy locales a veces, ¿no? ¿Cómo se hace en Argentina? Somos muy locales, la verdad que es eso, esa es mi misión, esa es la misión actual, cómo transportamos, nuestro, nuestra música autóctona, eh, como el candombe, o como, esa plena danza que hicimos, esta plena Charleston, porque, de verdad, lo que nosotros agregamos, es el Charleston, verdad, eh, eh, en el momento del boom de la plena, en aquel 2017, 17, 16, 17, 18, me acuerdo que había pasado, tipo, los negronis y demás para, para Argentina, a nosotros también, a mí me escuchaba mucho, pero nunca llegaron a, a concretar, este, ahora, por ejemplo, la delio Valdés, que, que el, el timbalero, eh, Pedrito, Pedrito, eh, se unió con Cumbia Club ahí, y conoció un poco la plena, con Lali también, que estuvo ahí, que también, mi preocupación. Va, va bastante domingo, nos encontramos con Pedro en Valores. Exacto, entonces, porque la, 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 entonces se escuchó plena, y como que le gustó, y la otra vuelta vi que pusieron plena, en una canción, y todos dijimos, ah, ah, y capaz que por el lado de, de ahí, se puede entrar. la idea creo que es eso, el juntar y, y tratar de, de exponerla, ahora yo por ejemplo estoy muy agradecida, muy, muy emocionada por, por los pibes, como Letan, Mesita, Franux, y, y Agustina Padilla, que hicieron este tumbado remix, sí, que, integraron a, a el paper, y a, como es que se llama este guacho, Lauti Graham, que son los dos argentinos, y, y tipo, y nada, reclavaron el tumbado remix, que es, esa plena, RKT que hicieron, este, que es más urbano, en verdad, pero bueno, lo importante es que está llegando esa, esa, esa clave de plena, que para mí los argentinos no la entienden, porque no lo han escuchado, en verdad, claro, y ellos son súper religiosos de la cumbia, ¿no? tenés cumbia de todos los colores, y de todos los tipos, pero yo creo que, que al ser un sonido, eh, latinoamericano, latinoamericano, y también así de, 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 de lonja, ¿no? Porque tal, que eso, ¿no? Sí. Es un de cuero, es el cuero, la plena es la conga, y, y ahí el timbal, este, puede llegar a, a, a aceptarse, el tema es, es como, tenemos ejemplos que lo hemos logrado un poco, como, los fatales, como mayonesa, mayonesa estuvo en Villa del Mar, Sí, claro. La hamburguesa estuvo allá, ¿entendés? Tipo, ¿qué? Entonces, yo digo, ¿por qué no podríamos intentarlo de vuelta? El tema es cómo hacerlo, y está ahí, estamos en esa misión. Seguramente atrás de Feats al comienzo, alguna juntada. Sí, sí, obvio, tener, para mí, es tener un buen repertorio, para cuando hacer, para hacer el feat, este, caigan, caigan con decir, ok, ¿esto qué es? Pum, y ahí te escuchan y dicen, ah, agarran el libro, y lo leen, y decís, ah, mirá. ¿Con quién te gustaría cantar una? Porque recién dijiste cita rosa, y yo pensé, pá, ¿cómo sería escucharte cantar una de cita rosa con una guitarra de Cobelli? Ponele. ¿No? Pero, no, está, no, se me ocurrió ahora, perdón. Perdón que la tiré así, como inocentemente, no tengo ni idea. No me quemé. No tengo ni idea, la tiré inocentemente. No me quemé. Le mandamos un beso a Julio, y a las 20, y a toda la etiqueta negra, que está. Pero, ¿qué te queda por hacer sin pensar? No pensemos en el 2 de diciembre. Ahora me dejaste mal. Me siento re culpable, ahora me voy de rodillas, de rodillas sobre el pedregullo a la casa. O sea, yo feliz porque, yo tengo una proyección de lo que me gustaría hacer, ahora que venga una proyección externa, y lo piense sobre mí, y es como que está, no estoy loca en hacer cosas. Ahora me siento culpable, pero bueno, para sacarme la culpabilidad, me voy a comer un helado. Mata, 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 nada, un beso gigante a Julio, obviamente. Pero tenés así algo pendiente, que dos digas, bueno, no me está dando el tiempo para diciembre, o no, no sé, me gustaría hacer algo con alguien, con una banda, con una barra. Una proyección que sea mucho más allá de decir, bueno, ensayemos para el 2 de diciembre. ¿Cómo? Una proyección. No sé, de sacar una canción antes de diciembre. Con alguien, sí. Y con una argentina. ¿Sí? Sí. Una cumbiera argentina. Mirá, qué bien. cositas. Qué cosa, ¿no? Ya está, vamos a terminar esta entrevista acá, porque la vamos a pudrir, vamos a pudrir mal. Tengo saludos, dice, dice alguien acá, Emily, Tete, casi nunca te escucho. Esto es todo con corona, porque si no, no sirve. Casi nunca te escucho, pero escuché que estaba Luana, y dejé una divina, gracias Luana, porque me dejaste un oyente, que seguramente no me escuché nunca más, pero por lo menos hoy. Ay, no, quédense, quédense. Es una de las mejores voces del siglo XXI, atenti, es la de las artistas más cercanas a la gente, creo que eso es lo que le destaca la diferencia, dice alguien que tendría en 074, Carlos dice, es una cara, esta gurisa, felicitaciones. Y acá, esta se la voy a pasar a Yuri, porque dice, che, ¿hay algún número de celular para contratarla? Sí. Ah, ¿por qué sabes de memoria? No, no me lo sé de memoria. Ah, no, si no te lo paso por acá. Lo pasamos. Ana del Prado dice, aguante Colonia, o sea que es Ana del Prado, que vine de Colonia. Acá me dicen, una con, y me tienen el nombre de una argentina. A ver. Decirle, decirle. Una con Lali. No, ojalá, tal no. Me muero, la Lali es una plena, chico, no, 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 todavía no llegamos a Lali, todavía no llegamos a Lali, o sea, sí llegué ahí para pedir una foto, pero nada, con Lali voy a hacer un pop, no voy a hacer una tropical. Me parece divino. Bueno, la verdad que gustazo. Nos vemos, nos vamos a ver antes seguramente, porque no vamos a cruzar en algún lugar, como nos cruzamos así, inesperadamente, en alguna noche de estas de música, pero si no, el 2 de diciembre, ¿a qué hora arranca? ¿A las 9? ¿8? A las 9. Vayan, o sea, creo que las puertas las saldrían tipo, 8 o 8, sí, porque van a, nada, esto es un todo, entonces vos entras y ya tiene que pasar algo, porque si no, no funciona, y te vas, pero te vas para el after, así que está, nada, o sea, está todo, chicos, por favor, por favor, icónico o nada, carajo. Ah, de eso se trata, Luana, la verdad, placer, gustazo. Gracias. Te sigo debiendo no sé qué, porque yo quiero decir que un día me invitaste a desayunar, suena como una cosa así, no, no, me invitaste a desayunar porque estábamos. Estábamos ready after. Estábamos ready after y yo estaba en la mesa al lado, pero. Obviamente comiendo, ¿no? Porque estamos. Claro, de eso se trata. Por favor, gracias, gracias por recibirme así. Nos encontramos mañana a 4 de la tarde, se viene, mañana hacemos un sorteo de las entradas para Cumbiaracha, y mañana se viene Anita Valiente, que va a estrenar temas, acá, y la semana que viene Diego Maturro. Beso para Anita, por favor, también. Una divina. La amamos. Viene con guitarra Anita Valiente mañana, y la semana que viene Diego Maturro me dijo, che, voy a estrenar un tema el viernes, no puedo ir a cantar antes el jueves, y veniste, yo que sé, todo el que quiera venir a presentar el tema antes que venga, por el mismo día o después. Vos sos el de los lanzamientos. Pero sale porque sale, por a mí no me importa ser el primero ni el último, pero si quieren vengan, vengan cuando quieran. Divino, divino. Mañana a las 4 de la tarde nos vemos y nos escuchamos en M24, ahora a seguir antes que me olvide, en Montevideo 97.9, los que nos escuchan en Maldonado en 102.5, se quedan con Nati, que hace la cáscara. Señores, se va la burga.